No todo fue muerte y destrucción en la Primera Guerra Mundial. Durante ese periodo se desarrollaron inventos que fueron muy importantes y se siguen utilizando hoy en día. El cambio de horario. Una de las consecuencias de la guerra fue la escasez de carbón, por lo que Alemania fue el primer gobierno en decretar el adelanto de una hora, asegurando una hora más de luz natural para sus actividades. Las bolsas de té. Un comerciante estadounidense envió muestras de té en bolsitas y por practicidad fueron introducidas en agua. El reloj de pulsera. Cuando estalló la guerra, el reloj era indispensable para coordinar actividades, por lo que se masificó su producción. El cierre. Cremallera. En 1917 se patentó con el nombre de separable fastener y de inmediato se utilizó en botas y bolsas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!